Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insigume, se informan de las condiciones del tiempo para el día 22 de octubre. A esta hora de la mañana se puede observar nublados principalmente en Caribe, Franja Transversal del Norte, Sur de Petén, Occidente y algunas áreas de la costa sur y altiplano central, que incluye la ciudad capital. Dichos nublados, principalmente hacia el sur, se irán disipando en el transcurso de la mañana. Hacia el norte, los nublados persistirán. Según el monitoreo de fenómenos atmosféricos para el día de hoy, continuamos con influencia de alta presión, lo que mantendrá el viento norte ligero a moderado en ciudad capital, así como el ingreso de medallín o bocea principalmente del mar Caribe. El monitoreo de ciclones tropicales nos indica que por el momento no hay la formación de ciclones tropicales cerca a Guatemala y tampoco que podrían afectar. El mapa de pronóstico de acumulado de lluvia nos indica que para el día de hoy, los mayores acumulados se podrían registrar principalmente en la región de Caribe, Franja Transversal del Norte y Boca Costa, así como algunas áreas del sur occidente.